Ella vino caminando donde mí, la mujer más codiciada del pueblo Sencilla, pelo corto y sus ojos brillan y motiva La conocí en la playa, jugando con la arena Una bella morena y su cuerpo de sirena Y ella dice que va pa' el cine pa' el quinceañero de la amiga Pa' el pijama pa'l y si no llega na', llega na' Ella no sale tanto, cuando sale me ella la pica De la puerta pa' adentro, plástica De la puerta pa' afuera, esa diga Eso es de la puerta pa' allá Porque su mamá no sabe nada Es obvio, si ella casi ni sale no digo que soy su novio Delante de tu papi un tipo sobrio Es de la puerta, que la respeta Y su papi, la puerta miraba De arriba a abajo como si yo fuera nada Y me decía que no la voy para Si me cogía me mataba Me gustas tú, y ni siquiera te conozco Con tan solo mirarte al rostro Me deformo, me transformo en un monstruo No bríncate encima, quiero sacudirte como te quemonco Pero lo que tuve, como atomía corolla Hacerlo lento en la marcasina, encima en la motora Conterra, atácame, acuérdame y luego mádame Y en nada me estás echando el cubo, casi retentándome Estás calentándome, déjame de la disquidátome Eres la más que me gusta, no sigas picándome Y no sé si será la gravedad Pero me siento volando cada vez que la tengo Al lado mío, no hay nadie como ella Y no sé si será su movimiento Pero me siento bien suelto cada vez que la tengo Al lado mío, no hay nadie como ella Hablame claro, dime que tú quieres y el cielo te bajo Sin trabajo Tú me tienes engatusado Adicto jubiao cuando siento tu cuerpo Una sensación delirante Cuando tan solo pienso en besarle Se me va la mente Como nota que va y viene Como tú otra tienes Ni una sin duda, ni un acudu no hay Deja los que hablen, disfruta el momento No dejes pa' mañana lo que sientes por dentro Si la tensión te llama al del atrevimiento He muerto, tú me entiendes y yo te caliento Como acercarte hacia ti, si no es el momento Siento tu cuerpo que viene hacia mí Y yo lo presiento Como acercarte hacia ti, si no es el momento Siento tu cuerpo que viene hacia mí Y yo lo presiento Tú eres la que me pone a temblar Tú eres la que me pone a temblar Tú serás mi lupa Y en ese momento Tú eres la que me pone a temblar Tú serás mi lupa Para enamorarme La magia del mago de dos Tengo jardín y hermosa Que azucena y de clave Yo quiero hacerte mi esposa Digo si eso te lo quiere Tengo en mi casa una luna Y en el banco mil estrellas Para hacer que cada noche De tu vida sea bella Quiero hacerte mi mujer Quiero hacerte mi mujer Un universo de besos Infinidad de caricias O a regalarte sonrisa Todas horas ya no me puedo enfocar Y no me importan Porque al final de la noche Disfruto cuando me dices Maltratrátame, maltratrátame, maltratrátame Y sudando en el acto, gritando de Maltratrátame, maltratrátame, maltratrátame Hasta que toda la piel te dice No te metivoques, tampoco te desenfoques Prepárate esta noche, va a vencer un choque Uy, dobla las apuestas, para todo tu mal le tengo la respuesta Venga, cuéntate tranquila, deja la timidez Anda, bésame en la boca pa' ver tu fluidez Quiero sentirte, ya de una vez Moviendo tres violentos, que rica te ves Maltratrátame, maltratrátame, maltratrátame Y sudando en el acto, gritando de Maltratrátame, maltratrátame, maltratrátame Hasta que toda la piel te dice Suelo hacer peligro cuando entro al combate No me amenace, lo que pase lo hace Está escuchando a los bellacos de la rima Toda la catica está meneando su colita Sí, así que sóbatela Yo sé que tú estás mojaita Me encanta el party en la queota que salga el show Mi nombre de la sexta es un placer mucho gusto Así que fúmatelo, tranquila chiquitilla que no pon promoción Super, super parisera, le gusta la carretera Si le preguntan, ella dice que es soltera Si tú era chiquita, cómbrame cadera Si tú la vieras como ella se menea Se pasa en plaza, comprando ropa cara Y tu gatita huella siempre se lo gana Pero es lo que pasa que ella no amarra el fuego Ella es lo que le gusta el juego No te hagas que te canta el pariseo Tú discotequeo y te canta el mal de anteo Super sexual a la hora de, de yaqueo Ella molesta cuando se le echa un empero Me pongo triple X cuando se trata de ser Esto es House on Black, yo chico y mal y plan B Que no se acabo el fili, dale a buen, se rola otra Otra, dale a buen, se rola Resistirme imposible será De la manera tú no lo haces, ninguna lo hará Mi gusto no se la par sigue provocándome, ¿quién suelta? Te cuento, te envuelta, doble Ella es extrema, controla el sistema Suprema, envuélveme en tu esquema Entra a la disco y es un problema La cartera combina con la diadema Bien, tú quieras y yo también Besándote te quito buen sostén Quéntame, bésame Tú sabes quién controla los de cien Resistirme imposible será De la manera tú no lo haces, ninguna lo hará Me gustándose en la par sigue provocándome Quién suelta, envuelta Quién suelta, envuelta Alguien tan cabrón, que siento que es tan cabrón Tú nunca había conocido a alguien como yo Que le meta tan cabrón, que siento que es tan cabrón Jala gatillo, 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 gatillo Aquí se jala gatillo, gatillo, gatillo Aquí se jala gatillo, gatillo, gatillo Aquí se jala gatillo, gatillo Aquí se jala gatillo, 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 gatillo, gatillo Los rajamos aquí, no creemos en nadie Chico, esta tierra es de nadie Motherfucker, pain with the beat that I'm...